Hola, hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Tania Ugalde y el día de hoy me van a acompañar a recolectar fresas. Estoy muy contenta porque esa es la primera vez que me toca hacerlo y creo que va a ser una experiencia muy, muy padre y pues va a ser totalmente nueva. No estoy muy segura de cómo funciona, creo que tienes que hincarte en el suelo y estar buscando la fresa perfecta, ya sabes, para recolectar y ponerla en tu canastita, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Acompáñenme! ¡Gracias! 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 Resultado final. Después de estar casi una hora recolectando, la verdad que sí se sudó porque hacía bastante calor, pero la experiencia como tal la disfruté bastante. Ahorita como la temporada de fresas está por concluir, lo que hacen aquí es que te dejan a ti mismo desde que tú llegas y no hay nadie en el mostrador, está tu cajita y te dice ahí, sabes que si tú quieres la cajita va a costar tanto o si quieres solamente una cajita chiquita va a ser tanto, todo depende de ti, tú mismo vas y recolectas una vez que recolectas, aquí en esta cajita dejas el dinero. Bueno, ahorita como ya no es temporada, ya las personas que vienen y recolectan ya no quieren venir a gastar su tiempo porque ya no quedan tantas fresas, entonces lo hacen de esa manera de que las personas vayan individualmente y que recolecten lo que tengan que recolectar, aquí me dejan el dinero y prosigues con todo, ¿no? Entonces yo agarré mi caja, toda emocionada, toda lista y la verdad es que iba caminando hacia el área donde estaban las fresas olía, olía dulce, olía fresa y estaba muy contenta y la verdad que la experiencia como tal está muy padre porque tienes que estar buscando planta por planta donde está la fresa perfecta, que esté rojita, que esté como en su punto y está muy muy padre el poder hacerlo y poder empezar a recolectar las fresas que quieres consumir. Y déjenme se las enseño. Vean mis fresas, todas rojitas, todas bonitas, todas en su punto. La verdad que sí tardé un poco porque sí busqué que estuvieran de qué bonitas, pero me encantó, me encantó la experiencia y bueno, ustedes se preguntarán qué voy a hacer con tantas fresas. Pues se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer de que tu licuado, pasteles, crepas, se pueden hacer mermelada, e igual se pueden cortar en pedacitos y ponerle de qué lecherita que muy probablemente hoy haga para presumirlo. Bueno chicos, de mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarme en esta experiencia de ir a recolectar fresas, espero les haya gustado y yo los invito a que se suscriban a mi canal, den sus comentarios, sus likes y claro que nos veremos en próximos videos. Bye! Bye!